Bienvenidos a Murai al vídeo donde vamos a dar el ganador o ganadora del primer sorteo del Funko Pop de Ghost of Tsushima Pero antes que nada deciros que haremos más sorteo y el siguiente es cuando lleguemos a 5000 subs como celebración El ganador o ganadora de hoy tendrá una semana para ponerse en contacto conmigo o bien por Instagram o por Twitter que os dejo en la descripción Y ahora vamos a comenzar, voy a usar esta página como estáis comprobando ahora mismo aquí con un ganador y un suplente Por si acaso el ganador en una semana no me contesta, se lo llevaría el suplente No he puesto ningún tipo de filtro para que coja todos los comentarios y haga una mezcla Para ello fijaros en la parte de arriba, aquí aparece el nombre del vídeo y abajo aquí aparece todos los comentarios que los he ido mezclando varias veces Vamos a mezclarlo otra vez, vamos a mezclarlo otra vez que tarda un poquito Y perfecto, una vez que ya lo tengamos mezclado varias veces vamos a proceder con el ganador o ganadora 3, 2, 1, confirmar y comenzar 5, 4, 3, 2, 1 Y vamos Ladykiller777 es el ganador o bueno en este caso Lady es ganadora Así que enhorabuena por tu Funko Pop Y bueno, de suplente tendríamos enchulando redes sociales En el caso de que Ladykiller pues no me dé una contestación de aquí a una semana No pasa nada porque tenemos enchulando redes sociales como suplente de ganador Así que muchísimas gracias por los que han participado Recordad que a los 5000 suscriptores vamos a hacer más sorteos Dicho lo dicho, nos vemos muy pronto en otro vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!